Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Tu olor en la cama aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños deseando tenerte Y no encuentro tu rostro por más que trato Aún quedan los retratos en cada rincón de la casa El silencio me habla de ti Es que solo hay tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que aún me queda por tenerte Porque vuelvas Es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar que ya tú no estás sin ti, nada es igual Sé que por el mundo no hay otra similar Que tú me hiciste que no te puedo olvidar Ay hombre, tú me querés a tu manera Mi mente quisiera que otra me quisiera Mi corazón dice que por ti espera Porque volviera daría lo que fuera Pero es que tú chica con ese piquete Dice que me olvidaste y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir Sufrirá por lo que se siente Sacaré mi mente y eso será de repente Pero es que tú chica con ese piquete Dice que me olvidaste y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir Sufrirá por lo que se siente Sacaré mi mente y eso será de repente Es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó